Ok, bien, vamos a hablar con el Dr. Carlos Sandoval, médico geriatra egresado de San Marcos, él es de la promoción 84, a quien le envío acá un gran saludo, y vamos a conversar con el Dr. Carlos Sandoval sobre cuáles son las enfermedades crónicas más comunes de las personas de la tercera edad. Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien, Armando, muchas gracias por la invitación. Bueno, en tus tantos años, más de 40 años de médico que tienes tú, o estás por ahí a 40 años, ¿cuáles son, en tu día a día, cuáles son las enfermedades crónicas que más sufren tus pacientes? Mira, ha habido un desplazamiento de las enfermedades agudas a las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas no degenerativas también se llaman enfermedades no transmisibles, y son la principal causa de muerte y discapacidad. O sea, las principales, según las estadísticas, son las cardiovasculares, los cánceres, los cerebrovasculares, y de ahí vienen las metabólicas como la diabetes y la demencia como enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades no transmisibles. Ahora, si bien es cierto, la gente vive más, la gente, la esperanza de vida está por encima de los 80 años, 90 años, ahora hay más enfermos, y más enfermos crónicos, como es el tema de la conversación de hoy, y esa enfermedad crónica te lleva a la discapacidad y la discapacidad te lleva a la dependencia. De ahí que las salas de emergencia están abarrotadas de adultos mayores y la sala de hospitalización de cualquier hospital está llena, básicamente, de adultos mayores. Las principales, cardiovasculares, neoplasias, cerebrovasculares, metabólicas como la diabetes y las demenciales como el Alzheimer. Importante, sí, pues, y lamentablemente este cuello de botella que se ha formado nos ha agarrado con una infraestructura en rojo, no tenemos infraestructura, ni tampoco suficiente cantidad de personal para atender a tanta población que hay. Bien, y ante la situación que tenemos, ¿tú qué cosas recomiendas? Mira, recomiendo por un lado a los pacientes, pero también a las autoridades de salud promover la salud, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. La prevención de la enfermedad se da a tres niveles, prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria es evitar que se presente la enfermedad, la enfermedad todavía no existe. Entonces es promover la salud, vacunaciones, vida saludable. La prevención secundaria es detección temprana de la enfermedad en la fase asintomática o a veces el enfermo no sabe que ya la tiene. Detección de la hipertensión, de la diabetes, de glaucoma, de los cánceres. Hay pacientes que ya tienen la diabetes y no saben que son diabéticos. Tienen hipertensión y no saben que tienen hipertensión. Cáncer de próstata, etcétera, y no lo saben. Entonces la prevención secundaria es la detección temprana. Y la prevención terciaria es tratar la enfermedad para que esa enfermedad crónica no llegue a que la persona se vuelva discapacitada o dependiente. O sea, tratar la hipertensión para que no te dé el infarto o el derrame. Tratar la diabetes para que el enfermo no termine amputado, no termine ciego, no termine con diálisis. Y así tratar las enfermedades para que no se compliquen. Entonces, a nivel del gobierno, prevención y promoción. Y mi recomendación a los pacientes en particular, acudir siempre a sus chequeos médicos, actividad física, mental y social. Sobre todo en mi especialidad que son las personas adultas mayores. Aunque son las que yo trato. Claro que sí. Bueno, justamente eso es lo que yo hace muchos años me dedico. Yo me dedico a una medicina preventiva en segunda etapa. O sea, de hacer el diagnóstico cuanto antes de una enfermedad para ahí frenarla. Y ahí cambiar el curso de una enfermedad que si prospera va a ser mucho más complicado. Ok. ¿Qué más nos quiere decir Carlos? Mira, si uno desea promover y tratar de que nuestro adulto mayor llegue en las mejores condiciones, y que llegue en un envejecimiento exitoso, se debe recomendar que la persona practique actividad física. Caminar, básicamente caminar. Si puede montar una bicicleta o nadar, mejor. Pero básicamente caminar. Actividad mental. Traten de aprender, traten de leer, traten de hacer sudoku, traten de pupiletas, crucigramas. Tercero, actividad social. Interactúen. No es que el adulto mayor no esté metido y encerrado en la casa, con el cuarto cerrado, sin ventilación, en pijama. No, el adulto mayor tiene que salir, interactuar, ir a clubes, ir a la iglesia, al centro del adulto mayor, al SIAM, a todo. Pero no es cuidar los chequeos, como dice Armando, hacerse los chequeos para detectar la enfermedad en la fase asintomática y tomar los remedios a tiempo. Y siempre la parte espiritual, estar bien con su conciencia, consigo mismo. Ok. Carlos, aquí, ¿dónde te pueden encontrar las personas que te están escuchando? En la clínica Los Andes, al teléfono 221-6032. Cuando gusten, ahí estamos, clínica Los Andes, 221-6032. Ok, si usted requiere algún geriatra para usted o para algún familiar, su papá, su mamá, sus abuelos, ahí tienen al doctor Carlos Sandoval, que está en la clínica Los Andes. Y el teléfono, ¿repítelo una vez más? Al 221-6032. Y aprovecho para enviar un fuerte saludo a mi promoción 84, que ha estado de aniversario, y regresamos de la linda ciudad de Tingo María. Gracias, Armando. Ok, chao, Carlitos. Bien, ahora vamos al mundo de la oftalmología. Está el doctor Víctor Víaña. Está el doctor Víctor Víaña, quien viene en una grata compañía con el doctor Eugenio Moya. Y vamos a hablar sobre problemas oculares frecuentes y también con la retinopatía diabética. Ya están aquí dos representantes de la Clínica La Luz. Y no se olviden que este domingo, este domingo, estoy con todo mi equipo. Y no nervosa. Y no también por favor. El doctor Sandoval, ¿verdad?